Hola, buenos días. Voy a darles mi conferencia sobre el pueblo gitano y el flamenco y me llamo Junkal. El pueblo, definición, se denomina gitanos, romaníes, son siti o pueblo gitano a una etnia de la India. ¿De dónde vienen? Vienen de Pujab, que está entre India y Pakistán. ¿Dónde se encuentran en Europa los que más? También se encuentran en Asia, África y América. ¿Cuántos hay? De 500.000 a 600.000 en España. Y de todos esos hay 3.300.000 en Andalucía. Cultura, pueblo gitano, nómada. Eso quiere decir que fueron dos sitios para otro. Que mucho sentimiento. A las personas que no son ni gitanas ni gitanos les llamamos payos o payas. Idioma, el idioma romaní, pero hoy en día hablamos del idioma el castellano, donde vivimos y donde nacimos. Las costumbres. A los mayores son que mandan en la familia y se les hace caso y se los respetan. Respeto leyes gitanas. 1. Respeto a la familia. 2. Cuidado de hijos y ancianos. 3. Hospitalidad. Eso quiere decir que a las gitanas que no tienen ni para comida ni para dormir, lo entro a mi casa y lo ayudo. 4. Tener honor y cumplir la palabra dada. El sentimiento de la libertad. El sentido de la solidaridad. Y la 7. Obedecer a los mayores. Aquí tenemos la bandera gitana, que significa la rueda de un corromato, la tierra y el cielo. El flamenco. El flamenco es un estilo de música y danza que en el 2010 la Unesco declaró patrimonio de la humanidad. Lugares. Andalucía, Extremadura, Murcia y historia. Nace de la mezcla. Gitanos, musulmanes, judíos y castellanos. Canta hondo. El canta hondo es un canta andaluz con mucho sentimiento. Se le llaman cantaores. A la guitarra. A las personas que tocan la guitarra se les llamamos tocaores. Nosotros ponemos la guitarra en vertical y la colocamos con 5, 4 o 3 dedos. Bailes. Acompaña con distintos palos. Con las palmas, el cajón, la guitarra y el ritmo. Palos. El fandango, las alegrías, el zorongo, las heredillas y las bulerías. ¿Dónde se enseña? Se enseña en las conservatorias de música de mi país. Aquí tenemos un toque en el flamenco donde está el tocaor, los palmeros y las que bailan. Y aquí tenemos una de las más famosas que baila a bulerías que se llama Carmen Amaya. Aquí tenemos al Paco de Lucía que fue uno de los más famosos tocaores. Aquí al camarón de la isla que fue un cantador también muy famoso de Alcanorita que también baila. Y aquí acaba mi conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.